¡Vamos! No puedo creer que de mí ya no te acuerdas De mis besos y recuerdas algo ha pasado con tu mente No puedo creer que olvidaste de lo nuestro Este amor que fue tan bello No puedo creer que olvidaste de la simulidad Que en mis brazos te decías cuando hacíamos ¡Vamos! Enamorame otra vez, como la primera vez No me voles de tu mente, no te obliges de nadie ¡Vamos! Enamorame otra vez, como la primera vez ¡Vamos! Enamorame otra vez, como la primera vez Enamorame otra vez ¡Vamos! Enamorame otra vez, como la primera vez Como la primera vez, no me morres de tu mente, no te olvides de la nieve, enamorame otra vez, quiero unirme en tu piel, estar contigo hasta la muerte, pero dije alguna vez, enamorame otra vez. enamorame otra vez.